Entendemos que la instancia presencial es crucial para la educación superior en general, para el sistema universitario argentino, para nuestra universidad en particular y fundamentalmente para nuestra facultad. Por supuesto que con características diferentes y particulares, cada una de las unidades académicas de nuestra universidad creo que comparte este común denominador de la alegría y la satisfacción por el retorno a la presencialidad. Hoy voy a hacer referencia con algunas palabras de bienvenida a los ingresantes a un documento que publicó hacia fines del año anterior la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación denominado Habitar la Universidad. Y resulta muy interesante el concepto de habitar precisamente la universidad porque tiene que ver con una cuestión que no se limita únicamente al escenario sino que tiene que ver fundamentalmente con la vivencia. Y en ese sentido lo presencial es absolutamente imprescindible. Además de la referencia a este documento, ¿qué mensaje van a fortalecer para los ingresantes? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que le van a dejar en este acto? Creo que lo más importante hoy es que ellos puedan ser conscientes de que están viviendo un momento histórico a pesar de que probablemente no lo advierten probablemente para ellos resulte, por supuesto, digamos, de manera particular, individual el ingreso al sistema universitario y ya tiene un protagonismo por eso mismo pero también tiene un valor agregado en el sentido de lo que significa para nuestra institución porque luego de dos años de no poder contar con la presencialidad del estudiantado o poder contar con esa presencialidad de manera restringida, ellos hoy son protagonistas de un proceso histórico también que retoma desde el punto de partida, desde el inicio del ciclo lectivo, esta instancia de la presencialidad y la vivencia cultural institucional que significa la presencialidad. Creo que es importante remarcar ese mensaje para que ellos aprovechen de manera significativa cada una de las experiencias que vayan viviendo a partir del día de hoy. En principio estamos muy contentos porque nuevamente la universidad vuelve a la presencialidad plena. Para la Facultad de Ingeniería es muy importante dado que la mayoría o gran parte de sus actividades en formación tiene que ver en laboratorios y actividades de campo y creemos que vamos a venir bien. Obviamente va a depender mucho de cómo la comunidad universitaria se comporte en los cuidados básicos que creo que como sociedad ya hemos aprendido, pero con muchas expectativas de que vamos a ir mejorando la plena presencialidad como la que estamos planteando hoy en día. ¿Son muchos los chicos que han elegido las carreras que dicta la Facultad de Ingeniería? Sí, bueno, la Facultad de Ingeniería tiene la particularidad que hace ya dos años atrás lanzamos una carrera nueva, incorporamos una carrera nueva dentro de la Facultad. Hoy en día está ofreciendo cinco carreras y la verdad que estamos contentos porque hemos visto la aceptación por parte de los futuros alumnos que hoy en día tenemos acá, dado que hemos crecido en matrícula y un poco la expectativa y la política es seguir en esa misma senda. Otra cosa que nos gusta rescatar mucho en la Facultad es que siempre este crecimiento nosotros lo tenemos de la mano de estas innovaciones sobre las nuevas terminales de ingeniería y no sobre la indagación sobre las ya tradicionales. En ese mismo camino venimos, así que bueno, con mucha expectativa también a tratar de instalar la discusión dentro de la Facultad en nuevas terminales de ingeniería.